Tú eres mi amigo y nadie podrá ocupar el lugar Que un día yo te concedí en mi corazón Toma tú el control En un día especial que jamás podré olvidar Tú llegaste a mi vida Cambiando el llanto en la alegría De una vida de dolor A una llena de amor Pues ahora siento gozo Oh sí Gracias mi amigo Jesucristo Por tu amor y tu perdón En mi corazón Quédate mi amigo Jesucristo Quiero más de tu calor En mi corazón Nunca me separaré de ti Siempre quiero estar junto a ti No hay nada más hermoso Que tu amor eres Y amigo y quiero más de tu amor Mi alma está sedienta De tu espíritu fiel Yo me muero sin él Nunca podré olvidar Cómo llegaste a mi vida Y quitaste mi tristeza Y me diste alegría Y me diste alegría Nunca quiero separarme De tu amor y tu calor Jesús eres mi gozo Oh sí Gracias mi amigo Jesucristo Por tu amor y tu perdón En mi corazón Quédate mi amigo Jesucristo Quiero más de tu calor En mi corazón Nunca me separaré Nunca me separaré de ti Siempre quiero estar junto a ti No hay nada más hermoso Que tu amor Gracias mi amigo Jesucristo Por tu amor y tu perdón En mi corazón Quédate mi amigo Jesucristo 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 Por tu amor y tu perdón En mi corazón Quédate mi amigo Jesucristo Quiero más de tu calor En mi corazón Mi Jesús Mi amor En mi corazón Mi Jesús La Iglesia de Jesucristo